María te amo mi ilusión de bien amarte y solo su vida y el que no era nada en ti solo un juego por vivir y yo, mi hermana y mi hermana mi amor destrozarse, pero acabarse para no cuidar y yo, mi hermana y mi hermana me he engañado con tantas mentiras de años que vienen entregamos el alma y solo nos usan para sus placeres me he engañado con hombres traidores que nada merecen galletas, sus fracas, comprensos, matadas, julias, de sus redes pero no ya no pero no ya no tu me despreciaste no me valoraste y hoy te digo adiós pero no ya no pero no ya no tu me despreciaste no me valoraste y hoy te digo adiós vamos un mal amada dañada con unvlito divír humillada y apretada Porque yo creí en ti Mataste mi ilusión de bien amarte con tu frío Y es que no era nada de ti Solo un juego por vivir Y yo, mi vida te llegué a ti Mi amor no destrozaste, pero acabaste, pero murí de ti Quiere ser engañada por tantas mentiras de engaños que hieren Entregamos el alma y solo nos va para sus placeres Quiere ser engañada por hombres traidores que nada merecen Cayendo en sus campas, con personas matadas, muriendo en su frente Pero no ya no, pero no ya no Tú me despreciaste, no me valoraste, yo te digo adiós Pero no ya no, pero no ya no Tú me despreciaste, no me valoraste, yo te digo adiós Y yo que te entregué todo esto mi amor Con tantas mujeres, de verdad, de verdad, de mi corazón Sin prejuicios, sin ninguna condición Pues hoy, al escuchar esta canción Mujeres engañadas como yo Y romperemos las cadenas de la traición Quiere ser engañada por tantas mentiras de engaños que hieren Entregamos el alma y solo nos va para sus placeres Quiere ser engañada por hombres traidores que nada merecen Cayendo en sus campas, con personas matadas, muriendo en su frente Quiere ser engañada por hombres traidores que nada merecen ¡Gracias!